Y el grupo de bastoneras, tenemos un grupo de bastoneras del Instituto Tecnológico Superior de Álamo de Mapache, Veracruz. La participación total de esta respetable escuela o institución fue de 272 alumnos. En total, con unos nuevos ajustes que se hicieron, esta participación general de contingentes fue de 5.300 elementos. ¡Gracias! 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 Y es nuestro aplauso hasta esta magta institución y lo adherimos al Instituto Tecnológico Superior de Álamo de Mapache. Pero su team members de la Revolución Mexicana, aquí en el Valle historiado de la Granja, la participación de estas guapísimas bastoneras, así como también el alumnado de las diferentes carreras las escuelas son y también bien construidas así hallo mención que atrás del ayuntamiento municipal está una escuela de caballos pues para que puedan ustedes participar los que gusten montar los que quieran aprender a montar los que tengan algunos familiares enfermos la equinoterapia es un elemento muy favorable para los elementos para los ciudadanos que tienen alguna deficiencia motriz